Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, con el gusto de saludarle a usted y a su audiencia y como siempre a sus órdenes. Igualmente. Bueno, háblenos de estos estados, los acuerdos a los que llegan, y en qué casos va a postular candidato a un partido y en qué casos otro. Bueno, en primer término decir que para nosotros es muy satisfactorio generar acuerdos al interior del PRD, que vamos en unidad, que hemos logrado justo este acercamiento, este consenso entre las distintas expresiones de nuestro partido, y que eso ha facilitado, ha permitido continuar con este esquema de ir en coalición en varias entidades del país, como ya se ha apuntado. Y, bueno, la ponderación electoral es lo que ha determinado desde un inicio, desde que se redactó este convenio de coalición, para efecto de que los partidos políticos que gobiernan cada entidad o que tienen mayor presencia electoral, sean los partidos que tengan la decisión también por lo que hacen los candidatos. Por ejemplo, Guanajuato y Aguascalientes, entiendo que será el panel que postula candidato. Así es, efectivamente. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, en el caso de Tabasco, en el caso de la propia Ciudad de México, en el caso de Morelos, nuestro partido del PRD será quien postule candidato. También en el caso de Michoacán y Oaxaca, supongo. Efectivamente, en términos de las candidaturas locales, es decir, de presidentes municipales y diputados de cada una de las entidades. ¿En cuáles de estos estados que están acordando ir en coalición se ve más competitivo el frente? ¿Cuáles serían, digamos, prioridad en esta alianza? Bueno, para nosotros, sin lugar a duda, la Ciudad de México es prioridad, y, insisto, bueno, también los estados en donde hoy gobernamos. Pero, bueno, finalmente, la alianza, este frente que hemos logrado también en cada una de las entidades nos va a permitir refrendar los triunfos y, sobre todo, ganar la presidencia de la República. Muy buenos días, doctor Manuel Carla Pulido. Hola, Carla. Muy buenos días. A tus órdenes. ¿Por qué van solos en Campeche? Bueno, lo que nosotros hemos generado también en las entidades federativas es que hacer una revisión ponderada en materia electoral permite también saber qué partido político tiene alguna o mayor referencia y, a partir de ahí, tomar decisiones. En todos los casos estamos buscando nosotros acuerdos amplios para garantizar el triunfo de las y los candidatos que tengan un mayor conocimiento, una mayor, pues, también aceptación ciudadana. Oiga, doctor Granados, en el caso de la Ciudad de México, ya dice usted, es prioridad para el PRD. También irán con candidato del Frente, que está por definirse en las próximas horas. Yo le quiero preguntar, en particular, en esta contienda tan intensa que se va a vivir en la Ciudad de México, que ya se está viviendo, ha habido algunas expresiones de violencia, ha habido estos enfrentamientos entre militantes del PRD y de Morena en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que decir el dirigente nacional y cómo evitar que los ánimos lleguen a esto, a la violencia, que me parece que nadie quiere en una contienda? De ninguna forma nosotros vamos a permitir actos de violencia. Nosotros condenamos esos actos porque uno de los principales postulados de nuestro partido es justamente hacer una revisión nacional en relación a cambiar justamente los protocolos que permitan garantizarle y recobrar a las familias mexicanas la tranquilidad y la paz. Por tanto, nosotros hemos también pedido a las autoridades correspondientes que se hagan las investigaciones en donde exista algún tipo de conducta que raye en la afectación incluso personal de quienes asisten a algún acto público y que se castigue a los responsables. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Selene Ávila. Hola, Selene, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué se espera para esta reunión que van a tener el día de hoy con Ricardo Anaya? ¿Sobre qué los ejes de trabajo el día de hoy? ¿Y si va complicado el triunfo ya aquí en la capital del país? No, sin lugar a dudas nosotros en primer término en la capital refrendaremos nuestra preferencia electoral. Esto apenas está iniciando. Una vez que se defina el próximo jueves quién será nuestro abanderado o abanderado en la capital del país, estaremos en una estrategia muy clara, muy puntual para refrendar ese triunfo en la ciudad, sin lugar a dudas. Y por otro lado, el día de hoy Ricardo Anaya asistirá al Partido de la Revolución Democrática con el propósito de iniciar el registro, también como nuestro aspirante a la presencia de la República. Hace un rato nos preguntábamos, porque hablábamos de Tatiana Cloutier, que fue nombrada ayer coordinadora de campaña con López Obrador, está ya Aurelio Nuño. En el caso del candidato del Frente, Ricardo Anaya, ¿cuándo se va a nombrar coordinador de campaña? Bueno, estamos nosotros teniendo ya, como desde un inicio, pláticas de las dirigencias nacionales, estamos deseando todo lo que será la estrategia, todo lo que tiene que definir con esta posibilidad de ganar la presidencia de la República, y a partir de ahí, de estos acuerdos, se tomará la decisión. ¿Será un panista, un perredista? Será quien esté, pues, justamente coordinando los trabajos del Frente entre las tres dirigencias nacionales. En el caso de la violencia, nada más quisiera un poco insistir en esto, Manuel Granados, porque hacía usted el llamado a serenar los ánimos, pero ¿qué tanto el PRD va, pues, también a investigar qué tanto sus militantes o sus dirigentes están alentando o han alentado en algunos casos estos enfrentamientos? Bueno, decir que para nosotros siempre los hechos que generan violencia son lamentables, son condenables. Nosotros tenemos muy clara la ruta porque también hay una investigación, sabemos también por los medios de comunicación de personas que se atribuyen la realización de estos actos, de estas conductas. Y, bueno, pues, también he pedido al Comité Directivo de la Ciudad de México que, pues, también tengan la información correspondiente para ver si militan o no en el PRD. Correcto. Y eso, bueno, pues, el PRD tiene también mecanismos disciplinarios, también tiene, pues, una comisión jurisdiccional, pero, bueno, estaremos nosotros atentos también a la continuidad de las investigaciones que haga la autoridad ministerial. ¿Y se aplicarían esas medidas disciplinares? Se lo pregunto porque, de verdad, estamos en una contienda que ya de por sí es intensa y que nadie quiere ver desbordada la violencia. Nosotros hemos solicitado justo también a nivel federal, incluso, revisar los protocolos de actuación para garantizar que estas campañas, que este proceso se lleve en orden. Y, bueno, pues, estamos pendientes de darle continuidad a la reunión que en su momento sostuve con el Secretario de Gobernación, que he refrendado también este interés con el nuevo secretario y que posiblemente en las próximas horas también tengamos una reunión. Estaremos muy pendientes de este encuentro que tendrán hoy con Ricardo Anaya en el PRD para ver qué surge de esto y estaremos, pues, dándole seguimiento. Le agradecemos mucho, doctor Manuel Granados, haber conversado con nosotros. Un fuerte abrazo, como siempre, a sus órdenes. Igualmente. Igualmente.